Mi nombre es Graciela Ángeles Carreño, yo creo que soy una mezcalera. Soy de las pocas mujeres hoy día que puede decir que lo que hace fue lo que ella decidió en su vida. Hay como un romanticismo en torno al ser madre, ¿no? El romanticismo de que debemos estar ahí todo el tiempo, al pendiente de lo que se requiera. Y creo que indudablemente hay mujeres que tienen esa paciencia y en verdad nacieron para hacer eso solamente. Yo creo que puedo hacer más cosas. En realidad es que ahí sí te puedo decir que el mezcal fue un peso muy grande, ¿no? Pero después de pensarlo varias veces, es que volvería a tomar la misma decisión. Seguiría en el tema del mezcal, pese a todo lo demás. Besos de la mezcalina, besos de mezcal, sienten mi adrenalina, besos, 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 besos.